¡Buenos días! ¡Buenos días! Modo ciclista Ya tenemos la mountain bike Gracias a Pilot Bike Que siempre me deja la bici perfecta Me trata súper bien Me la deja súper limpia Que me da hasta pena salir a entrenar, tío Para ensuciarla Vamos a ir a hacer dos horitas suaves de mountain bike Porque este domingo tenemos reto Este domingo vamos a hacer la vuelta a Ibiza Pero bueno, ya haré un vídeo un poquito más explicativo Así que nada Seguimos entrenando Y vamos a darle mucha caña O como dice nuestro amigo Javi Dale mucha lija Luego por la tarde-noche o iremos al gimnasio O iremos a rodar Dependiendo del tiempo que tengamos Porque es verdad que esta semana estoy trabajando poco Lo que es en mi trabajo normal Ya sabéis que a partir de octubre Empiezo otra vez el trabajo físico De un horario ya En el que me corta mucho tiempo Pero claro, ahora estoy trabajando mucho En la presentación del libro Que ya sé que es este sábado Los que son de Ibiza podrán venir Estoy intentando currármelo muchísimo Y además estoy también intentando Que venga gente para poder hacer un buen vídeo Porque esto no lo quiero compartir solo con la gente de Ibiza Lo quiero compartir también con vosotros Que vosotros también me habéis apoyado Me habéis ayudado en esto Enviándome mensajes cada día Que lo vuelvo a decir Lo digo muy pocas veces Pero chicos, me encanta que comentéis los vídeos Me encanta que me enviéis mensajes privados Me encanta porque Hay muchas veces que uno tiene ese momento de debilidad Aunque no lo parezca Y esto nos pasa a todos Todos los youtubers y a todas las personas Y seguro que hasta el mismo Kilian y a Luis Alberto Tienen esos momentos Así que esos comentarios buenos No penséis que no lo va a leer O no, no O sea, realmente nos motivan Entonces voy a intentar Todos los medios montar un vídeo Me da igual que durase 6 minutos Que 50 Pero intentar grabar bien El día de la presentación Para intentar luego Los que estéis desde casa Como si estéis en México Como si estáis en Italia Como si estáis donde estéis Podáis ver realmente Lo que ha sido la presentación Así que no os preocupéis Que vosotros también Tendréis la posibilidad De entrar en un sorteo Que estamos preparando Y la posibilidad De estar ahí Conmigo Aunque no sea físicamente Vámonos a entrenar Que nos hemos tomado un café Y ya no estamos demasiado motivados ¡Vamos! Ya no estamos acostumbrados al calor Bueno A ver qué tal Con estas dos horitas de montaña Ya estamos Encontramos al reto Y son 175 kilómetros Sin haber entrenado Así que ¡Uuuh! A ver, vamos ¡Qué humedad! Por eso me ocurre a mí Salir a mediodía Tío ¡Uuh! Yo media hora Y ya me daría la vuelta Tío ¡Uuh! ¡Calor! ¡Gracias! 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 Me marca 37 grados y medio ¡Uuuh! ¡Qué calor, chavales! Llevamos 45 minutos Y nos vamos a dar ya la vuelta ¡Uuh! Acabamos de llegar a casa Me he unido a tope Porque no se ha llegado un paquete Que ahora lo veréis He fundido, tío He tenido que volver a full Porque me ha llamado el cartero Que había llegado El paquete Y me ha salido a 21 de media 500 positivos Casi 30 kilómetros Una hora y cuarto, creo Y las patas congestionadas, tío Nos ha llegado Una bici de spinning, chavales Mira, 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 mira ¡Uuh! ¡Eh! Vamos a montarla, tío Aquí en el salón Porque es que no me cabe a ningún lado Es que no... Aquí en Ibiza Tener un piso O una casa grande No veas lo que cuesta Entonces Hay que minimizar espacio Música 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 Pues ya tenemos la bici, chavales Olé Eh, vamos a probarla Música ¿Qué os parece? Chula, ¿verdad? Pues nada, le meteremos caña Haremos vídeos guapos Nueva sección Ya lo veréis Música 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 Música